Es justo mencionar que junto al excelente desempeño de nuestros colaboradores, esta historia de éxito ha sido posible gracias al respaldo de nuestros clientes, accionistas, bancos corresponsales y organismos multilaterales, cuya relación de confianza con nuestra institución ha consolidado la bien ganada reputación con la que hoy contamos. CC por Antarctica Films Argentina